Hola vecinos, bienvenidos a Escalera Offbeat. Saludos desde El Pozo. Hola vecinos, acabo de salir de El Retiro de Ver, la película de En El Pozo. Muy guay la película, me ha sorprendido mucho, tiene una crítica ahí hacia el maltrato, muy heavy y los personajes están muy bien construidos. Ha sido una película que me ha sorprendido muchísimo para bien. Es por eso que somos un equipo tan grande aquí, porque todos, gracias a ellos, logramos esto. Y bueno, es un sueño estar aquí compartiendo esto con ellos, con mi hermano, Bernardo, con Clara. En El Pozo es una película que habla sobre esa violencia, violencia de género, en Uruguay, en Latinoamérica. Es un problema muy reciente, bueno, es un problema histórico porque recientemente está siendo visibilizado. Gracias por haber venido, espero que disfruten de esta historia, espero que se nutran de lo que es esta historia de Galicia. Bueno, ahora, como decían, es una problemática mundial que nos pasó y nos pasa a todas las mujeres. Estoy aquí con Paula, protagonista de la película de... En El Pozo. Que hace una interpretación que es una maravilla. Que te aceleró el corazón. Sí. Sí. Es muy durilla. Y es la incardia. Y yo lo he pasado muy mal. Yo también. Sobre todo ella, que hace un papelón. De hecho, me ha encantado la interpretación, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen que verla. Tienen que verla. Sí, cuando estén en los cines, tienen que verla. Hoy no he podido grabar ningún video, porque se ha ido de una peli a otra, se ha ido de una peli a otra. He comido en un photrack, ahí a lo rápido, a lo loco. He visto Colors of the Space de Nicolas Cage. Y muy guay la película, muy buena fotografía. Me he perdido durante un rato. Un rato que me he perdido un poquito. Pero, no sé. Nicolas Cage creo que se ha convertido en una parodia de sí mismo. Y creo que está regalándote, obviamente, interpretaciones muy buenas, con una sobreactuación que encaja con el cine que hace. Y bueno, ahora cuando llegue a casa, ya sí que hablo de las cuatro películas. Hola, vecinos. Os traigo el balance del día de hoy. Estoy un poquito triste, ya que mañana será el último día que vaya al Festival de Sitges. Pero bueno, no me voy a poner dramático. Lo que sí que voy a decir es que el día de hoy ha sido brutal. He visto cuatro películas. La primera ha sido Colors of the Space. He salido de ahí y me he ido a ver otra película. Ketevigil. Ketevigil es una película que nos cuenta la historia de... Bueno, es una tradición judía en la cual cuando alguien fallece, hay una persona que tiene que velarlo toda la noche. Y hay unas personas que se dedican a velar, ¿no? Y nos cuenta la historia de un antiguo velador que vela a una persona que ha fallecido. A mí me ha dado mucho miedo porque yo las películas de Spirititus me dan pavor. Han utilizado como un tipo de filmación muy clásica. Se toma su tiempo en dar los sobresaltos. Y a mí sí que me ha convencido. A mí me ha asustado bastante. De hecho, esta película es la que se pondrá mañana también en la gala de Cloenda. Pero bueno, también la han hecho y guay. Y aquí viene para mí una gran sorpresa. Yo le tenía muchas ganas a The Clasing Hour y pensaba que iba a ser como una versión o como una copia barata de El Último Exorcismo. Película que a mí en suya no me gustó, ¿no? Nos cuenta la historia de un falso exorcista que se dedica a hacer exorcismos. Y lo emite todo por internet. Hasta ahí bien. Lo bueno viene en todo lo que pasa después. Me ha parecido una película que se critica mucho también lo que es las redes sociales, el querer tener fama. Incluso la maldad de la propia gente. Entonces, me ha sorprendido. Y curiosidad. Esto lo he de decir. Me he hecho una foto con el director de la película. Porque al salir de ahí estaba hablando. Y le he dicho esto. Porque para mí sí que ha sido una gran sorpresa esta película. Y yo con mi inglés creo que le he dicho enhorabuena por la película y suerte en los premios. El hombre es muy encantador. Me he hecho una foto con él. Esta película me ha molado porque me ha parecido divertida. Sobre todo el final es guay. El final es pepino. Es de estas películas que tienen un final pepino. Y me ha pasado eso. Era una película que tenía muchas ganas. Pero esta mañana he escuchado comentarios bastante reguleros. Y no sé si es que este año el nivel de películas ha sido flojete. Pero creo que es de lo más sorprendente que he visto. Y aquí viene una cosa que, bueno, que creo que os va a hacer bastante gracia. He ido a ver en el pozo sin saber de qué iba. Simplemente tenía entendido que iba de unos amigos que iban a una especie de charca, de lago. Y que ahí les empezaron a pasar cosas extrañas. Pues no, he venido a ver una película que va de eso, realmente. Pero es mucho más. Cada personaje está muy bien definido. A mí la parte final me ha costado aguantarla porque lo paso bastante mal. No porque es una peli de miedo, ¿no? Sino por la violencia que había. De alguna vista eso era bastante violento. Pero es lo que quiere contar la película, ¿no? Es una película muy necesaria. Creo que tendrían que ver tanto hombres como mujeres. Y al salir me he encontrado con Paula Silva. Y me he hecho una foto con ella. Que, por cierto, qué amor de mujer. Y desde aquí quiero darles las gracias. Me ha grabado un vídeo que me ha hecho mucha ilusión. Ahora me voy a ir a dormir. Estoy muy triste, realmente. Porque mañana se acaba el festival de Sitges y no quiero. Así que esto ha sido todo. Buenas noches, vecinos. Y nos vemos muy pronto en Sky Offit. Adiós. Adiós.